El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, hace efectivo el fallo judicial a favor de la comunidad. Luego de haber finalizado el primer Consejo de Gobierno descentralizado, en donde el mandatario del municipio se reunió en la Secretaría de Tránsito con todo el equipo de gobierno, el gabinete pleno y todos los funcionarios de las diferentes secretarías, se dio a conocer el cumplimiento que se ha venido haciendo al fallo judicial a favor del municipio. A partir de esta semana comienza la discusión en el Consejo, ya radicamos los proyectos de acuerdo para cumplir lo que ordenó el juez. El juez en primera instancia hace cinco meses y el Tribunal Administrativo de Casanare hace algo más de tres semanas. ¿Qué dijo el juez? Señores alcaldía, ustedes tienen que recuperar los cuatro activos que están allá, terminal, matadero, planta de beneficio animal, alumbrado público y cementerio. Administrarlo durante cuatro meses en un esquema de transición. Estos cuatro meses nosotros recuperamos ya las rentas de estos negocios y todos los activos. Tal como lo manifiesta Leonardo Puentes, el objetivo es demostrar que los problemas en Yopal sí tienen solución y que el terminal de transporte se puede recuperar, así como la administración de los demás activos que están en Ceiba.